hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más de la familia de guatemaya hoy trajimos a una persona a conocer aquí que no me cree que van a hacer una nueva autopista por aquí ya le voy a enseñar los demás lugares donde están trabajando las personas pero me llamó la atención grabar aquí porque también pues podemos ver que como se ganan el pan de cada día aquí las personas y aquí viene les hola qué tal amigos y nos quedamos aquí un ratito grabando les verdad porque hasta para nosotros también ver a mujeres trabajando bajo el sol a medio día y nos metimos en un desvío que nos va a sacar a otra calle a donde vamos ahorita otra carretera otra carretera a donde vamos entonces nos teníamos de un lugar y nos metimos en un desvío para ahorrarnos un poco la carretera y pues pasamos a ver de que la gente está labrando se llama verdad la tierra no ahí no están no ahí están haciendo lo que es la siembra de caña ah para la caña pero hay mujeres trabajando pero no se llama así la palabra que dijiste como no arando arar arar la tierra es cuando hacen esas como estilo zanjas pero esa la hace un tractor es arar 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 la tierra entonces donde ya las demás ya se fueron allá está el bus esperando a todas las personas que trabajan arduamente de sol a sol como dice la canción bueno jefe que le va bien legalmente a veces es poco lo que ganan verdad pero en estas épocas las personas quieren acapararlo seguro porque como hemos dicho en otras ocasiones también lamentablemente tenemos que decir esto pero es peor quedarse en la casa sin hacer nada no hay una época bonita y difícil porque porque aquí en guatemala es terminando la navidad y empezando el año escolar entonces bueno los nacionales entran en febrero los colegios entran en enero entonces es pasando navidad el año nuevo y empieza el ciclo escolar verdad para muchos entonces viene el gasto de zapatos de uniforme de inscripción de cuadernos de bolsón y es un gastadal verdad entonces muchos como ella bueno vamos a enseñarles también un poco lo que es la semilla de caña mira la línea ve esa es la semilla de caña si esta es la semilla esta es la semilla exacto buenos días esto lo van sembrando yo pensé que era semillita lo que echaban no esta es la semilla de caña va jefe es lo mismo es lo que ustedes pueden ver cuando ya tiene altura 6-7 meses esa semilla ya se manda a cortar y se siembra pero ustedes cortan de la plantilla que le llaman verdad de la plantilla ah bueno verdad mire pues yo vivo aquí pensé que era semilla o sea esta es la semilla pero pensé que era de grano no 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 a esto le llaman semilla va que si si pues y así se va echando así como lo está haciendo la señora ah así lo van echando en toda la y de ahí se tapa con la tierra así es ah hay que taparlo ya es lo que están haciendo los señores ahí con el azadón verdad todo todo ah bueno porque el tractor es el que hará la tierra primero va aquí al mes ya vienen a ver ya va al pelillo ya va creciendo va al mes al mes ah bien rápido si porque son meses verdad y como le echan riego también verdad en esta época de verano es fuerte el calor pero si le echan agua ayudan más rápido el proceso de crecimiento también verdad ay ay así pues así es como se siembra la semilla entonces mira pues yo que soy de aquí no no sabías el proceso estoy aprendiendo también cómo es el proceso sí correcto el proceso del para que tengamos azúcar en la casa jajaja cabal sí es cierto verdad y es un proceso largo que falta la cortada el proceso del azúcar todo eso es un proceso que empieza desde abajo sí es cierto es bueno saber va porque a veces uno está incrédulo o no saben sí cabal en cómo y ustedes empiezan a trabajar desde desde tempranito a jefe estamos aquí a las 5, 5 y media 5, 5 y media y terminan pues no hay un horario fijo fijo porque aquí ves depende cómo está la distribución de la semilla entre más más luego y está más cerca mejor sería para que esta gente sí pues es cierto hay días que salimos luego hay días que salimos tarde ah bueno como ellos tienen una eficiencia tienen una tarea y al cumplir las tareas que terminan su jornal ¿verdad? sí y ustedes tienen que ser aquí supervisando yo sí soy corporal de aquí de la finca ¿de la finca es usted? sí cabal ¿pero del ingenio tiene que ver otra persona o no hubo nada que ver aquí el ingenio? bien de la finca y del ingenio también ¿verdad? y después a yo ah bueno y después a nadie de esos lados de esos lados de esos lados ¿verdad? sí cabal de esos ahora este lado ah ya también ¿verdad? ya también ¿verdad? ah también del otro lado de la carretera sí es bastante ¿verdad? sí pues se van regando por pocos terminan a un lado se van a otro lado sí cabal lléanle al bus que los esperen sí cabal ahí están los bus y allá está el tractor listo con el riego esas tuberías son para el riego cerrando y ya va el riego ah rían agua encima después de que tapan ay ay así pues empiezan a regar ¿verdad? sí pues ya está listo todo ahí ¿verdad? como dice cada uno tiene su trabajo ah sí ya saben y qué opina usted de la carretera que va a pasar aquí la nueva carretera bueno va a estar bastante buena porque sí vamos a tener más otra carretera más donde transportar de un dado caso que hay tráfico más desarrollo más desarrollo para la comunidad ¿verdad? sí correcto y aquí va a estar bonito ya no van a ver tantos atrasos aquí por la carretera hasta Rew ¿verdad mano? ¿hasta Rew vas a tener esa carretera? sí sí a la madre si pudo va a estar bonito va a estar bonito va a estar bonito que tráfico se hace usted que dolor de cabeza no ¿a poco tú vienes a San Antonio? ¿no? ¿a poco vienes a San Antonio ¿verdad? pucha y que hay para otra área mira ahorita las cosas cómo están hace poco hubo accidente en el puente sí cabales si me estaban contando se mataron a un pobre hijo hubo accidente ahí imagínense todo hace que más y atrás de las cosas hay que si se hace 20 metros hace una hora para ir ya van a empezar el riego aquí también para que no haya mucho polvo ¿verdad? aquí en la calle ¿verdad? sí ah eso es lo que más ah sí pues ahí prendí mira eso es lo que hacen hay diferentes pipas que van a diferentes comunidades donde se saca la caña hay comunidades que son afectadas por el polvo de las unidades que pasan a traer caña entonces las pipas tienen ese compromiso o el ingenio tiene ese compromiso de regar las calles para que no afecte a las comunidades si yo qué tragadera de polvo traía ahorita qué tragadera de polvo y uno con la cara pero negra y café de todo el polvo que la calle sí es bastante ¿qué pasa? ah o sea que se va regando toda la calle toda la calle para evitar el polvo y como estamos en verano ya te imaginas este polvo bueno mi jefe nosotros nos despedimos muy amable ahí por la explicación que nos dio gracias muchas gracias bueno Lely nos vamos amigos seguimos nuestra ruta nos falta que seguir nosotros así que hasta la próxima adiós adiós y ¡Suscríbete al canal!